Bien, chicos, chicas, buenas tardes. Lo primero que tenemos con la ingeniera Verónica Ordóñez y yo, Aldo Chami, es un profundo agradecimiento porque entendemos que esto es un esfuerzo distinto para todos, también nos incluimos. Estamos con una situación absolutamente excepcional, en donde con el esfuerzo de todas las partes, de la facultad, de ustedes y nuestra, estamos seguros que vamos a poder salir adelante. Obviamente, para esta situación es fundamental, diría que obligatorio, que ustedes puedan disponer de varias horas para estudiar el material teórico y práctico que se sube en autogestión. Entonces, ¿dónde está el material de este curso? En autogestión, curso 1B2. Ahí van a tener material teórico para empezar a leer y estudiar. Como bien dijo la ingeniera, se quieren apoyar con otro material teórico. Cualquier otro material teórico que consigan es válido. Respecto al material teórico, vamos subiendo el material. Igual que antes, quieren hacer ejercicios adicionales, todo es válido. Lo que en su momento se va a exigir para los exámenes que vamos a comentar en el próximo bloque, es lo que nosotros vamos subiendo a autogestión. Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Y ingeniera, si usted quiere comenzar, por favor. Bueno, hacemos un resumen de lo que está subido en autogestión y que deberían haber resuelto. El primer trabajo práctico corresponde a entornos, intervalos, inecuaciones, valor absoluto. Eso ya está subido a autogestión, está explicado con PowerPoint con audio, algunos ejercicios puntuales y los ejercicios que ustedes deben resolver. Posteriormente se subió el práctico de funciones. ¿Cómo determinar el dominio? ¿Cuáles son las restricciones para plantear, para calcular el dominio en cada una de las diferentes clases de funciones? Y también se explicó funciones algebraicas fraccionarias, cocientes de polinomios, cómo llegar a la gráfica de la función, haciendo un estudio del dominio, el corte con los ejes, los signos y la gráfica. Allí también tienen el listado de los ejercicios a resolver. Acá en esta clase lo que vamos a hacer es profundizar sobre algunos tipos de funciones, teniendo en cuenta que uno de los ejercicios centrales del primer parcial es graficar una función. Ustedes tienen que ser capaces de hacer un estudio de la función y llegar a su gráfico. Entonces acá vamos a ver algunos puntos característicos que deben tener en cuenta para graficar una función en particular. Muy bien, con respecto al material teórico, todos ya lo tienen, está subido en autogestión. Lo primero que se subió fue la génesis del número, después la clase de intervalos y entornos, después la clase de par ordenado, producto cartesiano, para concluir en el concepto fundamental, funciones. Bien. ¿Sí, ingeniera, perdón? ¿Comenzamos? Sí, por supuesto. Bueno. Entonces, dentro del capítulo 2, lo que vamos a profundizar en esta clase es gráfica de funciones. El primer conjunto de funciones que se pide graficar son las funciones polinómicas. La función lineal, la función cuadrática, esas ya se han visto durante el curso de ingreso, así que esas no las vamos a abordar. Si bien la función pública también la tienen que haber visto, y la función de cuarto grado, no sé, ahí no estaría segura si la han desarrollado, pero para cualquiera de estas dos, tenemos en cuenta los siguientes puntos característicos. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es el coeficiente principal. El coeficiente principal nos va a indicar la orientación de las ramas. Si el coeficiente principal es positivo, las ramas van hacia arriba. Como en este caso, el coeficiente principal vale 1. Por eso las ramas en la gráfica vemos que vienen de abajo y van hacia arriba. Si el coeficiente principal fuera negativo, las ramas vienen de arriba e irían hacia abajo. Otro punto característico es el corte con el eje Y, o también llamado la ordenada al origen, o el término independiente del polinomio. En este caso, el término independiente no está, o podríamos pensar que el término independiente vale 0. Por lo tanto, la gráfica de la función, como vemos aquí, corta el eje Y en 0. Otro corte importante es el corte con el eje X, es decir, las raíces de la función. ¿Qué son las raíces? Son los valores de X que la hacen 0, que la anulan. Entonces, ¿cómo hacer el cálculo de las raíces? Si tomo la función y la igualo a 0. O sea, ahí lo igualo a 0. En este caso, es factible sacar X cuadrado factor común, aplicar el primer caso del factor F. Para que un producto sea igual a 0, necesariamente uno de estos dos factores tiene que ser 0. Si el primer factor es el que debe anularse, recuerden que acá tengo una ecuación de segundo grado. ¿Cuántas soluciones tiene? Dos. Por eso hay dos raíces iguales a 0. Si el segundo factor tiene que ser 0, es porque la X tiene que valer menos 9. O sea que esta función tiene dos raíces iguales a 0 y una raíz igual a menos 9. Tiene dos raíces reales iguales y una raíz real distinta. Entonces, en la raíz distinta, la gráfica va a cortar al eje X. Si acá yo en el eje X leo menos 9, ahí le corta la función al eje X. Cuando las raíces son iguales y pares, la gráfica es tangente al eje X. O sea, toca y vuelve. La gráfica rebota. Si acá hubiésemos tenido raíces iguales, pero en número impar, si hubiésemos tenido tres raíces iguales, en ese caso la gráfica hubiese cortado al eje X. Pero cuando son iguales y pares, la gráfica es tangente al eje X. Entonces, todos estos datos me permiten llegar a esta gráfica. El corte con el eje Y, los cortes con el eje X, la orientación de las ramas, me permiten hacer una gráfica aproximada. Porque este punto que vemos aquí arriba se llama el máximo de la función. Para poder calcular el máximo, necesitamos de otra herramienta que es la derivada, que todavía no la conocemos. Entonces, lo que pretendemos por el momento es una gráfica aproximada. Para mejorar esta gráfica, ya vamos a ver que hay otras herramientas que me permiten hacer otro tipo de cálculos. En esta función, que también es de tercer grado, la diferencia con la anterior es que cuando yo quiero calcular las raíces, y en este caso también es factible el primer caso del factoreo, puedo sacar dos factor común, me queda aquí un polinomio nuevamente de tercer grado. No hay una fórmula que me dé las tres raíces que necesito en este caso. Entonces, ¿cómo hago para encontrar las raíces? Uno de los caminos es el teorema de Garrufini. Este teorema ustedes sí lo han visto en el curso de ingresos. Lo vamos a repasar. ¿Qué tengo que hacer? Buscar los divisores del término independiente. Es decir, buscar los divisores de 6, que son 6, 3, 2 y 1. Buscar los divisores del coeficiente principal. El coeficiente principal vale 1. Y luego, armar cocientes. Divisores del término independiente sobre divisores del coeficiente principal. En este caso no se arman fracciones, porque si yo hago 6, divido 1, me sigue quedando un entero. Pero si acá, en lugar de ser 1, hubiese sido otro número, supongamos 5, entonces hubiera armado las fracciones 6 quintos, 3 quintos, 2 quintos, y tendría acá un montón de valores más. ¿Para qué me sirven todos estos valores? Todos esos valores son las posibles raíces de la función. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la regla de Ruffini para determinar cuál de todos esos valores es raíz. Entonces, dibujo una cruz desplazada. En esta posición pongo los coeficientes del polinomio completo y ordenado en forma decreciente. Fíjense que el polinomio está ordenado en forma decreciente, pero está incompleto. Tiene la potencia cúbica, le falta la potencia cuadrática, tiene la lineal y tiene el término independiente. Entonces, esa que falta la completo con 0. Y el hijo de todo este grupo, en este caso yo elegí el número 3. Pero podría elegir cualquiera. Aplico Ruffini. ¿En qué consiste Ruffini? Bajo el primer término, luego multiplico 1 por 3, 3, lo pongo en la columna que sigue, sumo y voy así, efectuando productos y sumas hasta llegar al último valor. El último valor representa el resto de esta división. Si el resto es nulo, el valor que yo propongo es raíz del polinomio. O sea que en este caso, 3 es una de las raíces de este polinomio. Cada vez que yo aplico la regla de Ruffini, disminuyo en un grado el polinomio. Por lo tanto, el polinomio cociente, en este caso, será de segundo grado. Será 1x cuadrado, más 3x, más 2. Para este polinomio de segundo grado, sí hay una fórmula que me da las raíces. Entonces de allí saco el x2 y el x3 que necesito. Entonces tengo 3 raíces, 3 raíces reales distintas, que lo veo acá en la gráfica. Menos 2, menos 1, 3. Como son distintas, la gráfica corta al eje x en esos puntos. El coeficiente principal es positivo, por eso las ramas vienen de abajo y van hacia arriba. Y el término independiente es menos 12, o sea que el corte con el eje y, el que leo ahí, es menos 2. Ingeniera, les quiero comentar también a los alumnos que seguramente ellos disponen de alguna calculadora que permite ingresando la ecuación de tercer grado prácticamente en segundos les va a dar las 3 raíces. En este caso x1, x2 y x3. Conclusión, para el cálculo de raíces pueden usar lo que muy bien planteó la ingeniera Verónica o cualquier otro mecanismo que ustedes sepan o tengan a mano. Sí, ingeniera. Bueno, pasamos a otro tipo de función, función exponencial. Una función exponencial es del tipo a a la x, con a positivo y a distinto de 1. ¿Cuáles son los puntos característicos en esta función? Si a es más grande que 1, la función es creciente. Veamos acá en este gráfico. Yo tengo la función f que es 7 a la x. 7 es más grande que 1. Por lo tanto, la gráfica de esta función que está acá en rojo es creciente. Mientras que si la base de esta exponencial está comprendida entre 0 y 1, la función es decreciente. Y es lo que pasa en esta, en la lila. Yo tengo un tercio a la x. Entonces, un tercio es 0,33. Está comprendido entre 0 y 1. Por lo tanto, la función es decreciente. ¿Qué otra característica veo? Que esta función presenta una asíntota horizontal en i igual a 0. O sea, el eje x es la asíntota horizontal. Recordemos que una asíntota es una recta al cual se acerca la gráfica de la función. Otra característica que vemos del gráfico es que esta función no tiene raíces. En cualquiera de los dos casos, la gráfica no corta el eje x. Mientras que ambas cortan el eje y en 1. La ordenada al origen es 1. La ordenada al origen también la solemos representar como i de 0 y es el valor de i cuando x vale 0. Si yo hago acá 7 elevado a la 0 me da 1. Y lo mismo un tercio elevado a la 0 me da 1. Por eso ambas funciones cortan al eje y en 1. ¿Qué pasa si tengo que graficar esta función? Se pide la gráfica de 2 elevado a la x menos 1. Allí en el exponente ya tengo una diferencia con el caso anterior. Entonces acá vemos la explicación. Si yo tengo a elevado a la x más o menos k x más k desplaza la gráfica de la función k unidades hacia la izquierda. Cuidado. Si tengo suma hacia la izquierda y si tengo resta la voy a desplazar hacia la derecha. Entonces ¿Cómo hago para graficar esta función? Primero gráfico 2 a la x teniendo en cuenta que dijimos recién si la base es más grande que 1 la gráfica de la función es creciente. Entonces va a ser esta la que tengo acá en anaranjado. Corta el eje y en 1 tiene las mismas características que nombramos rectos. Y a partir de esta gráfica yo hago un desplazamiento en este caso una unidad hacia la derecha. Entonces fíjense observemos ese punto el 0 1 si yo lo desplazo una unidad hacia la derecha se va al 1 1 Es como si yo pudiera levantar esta gráfica y correrla trasladarla una unidad hacia la derecha. Toda la gráfica se traslada una unidad hacia la derecha. Veamos este punto Este punto yo lo traslado una unidad hacia la derecha y se fue ahí. O sea toda la función se desplaza una unidad hacia la derecha. Fíjense que la acíntota horizontal no cambió la acíntota horizontal sigue estando en y igual a 0. ¿Qué pasa si tengo que graficar esta? 5 a la x más 3 menos 2 Entonces esta constante que lo vemos acá a la x más o menos c va a indicar un desplazamiento vertical de la función. Si tengo más c desplaza la curva hacia arriba y si tengo menos c va a desplazar la gráfica de la función hacia abajo. Entonces ¿Cómo gráfico esto? Primero trazo 5 a la x función creciente corta el eje y en 1 sería la roja la primero que gráfico. Después le voy a mover 3 unidades hacia la izquierda. Entonces este punto que lo tomamos como referencia lo muevo 1 2 3 unidades hacia la izquierda. Y así toda la gráfica se va a desplazar 3 unidades hacia la izquierda. Y este menos 2 indica que le tengo que desplazar 2 unidades hacia abajo. Entonces si estoy acá hago 1 2 unidades hacia abajo y este punto se vino ahí. Por ende toda la gráfica se desplaza 2 unidades hacia abajo. Fíjense que en este caso el desplazamiento que provoca la presencia de C también desplaza la asíntota horizontal de la función. Al principio teníamos la asíntota horizontal en cero y esta asíntota también sufre un corrimiento de 1 2 unidades. Por eso la nueva asíntota vertical se viene acá a I igual a menos 2. ¿Alguna aclaración Inge? No está todo muy claro no sugiero nomás que continúe Ingeniera para que los chicos sepan todo esto lo van a tener ellos en autogestión así que lo van a poder estudiar diapositiva tras diapositiva Perfecto Pasamos a otra función característica que es la función logaritmo La función logaritmo se define como logaritmo en base a de x también con a positivo y a distinto de 1 Si a es mayor que 1 la función es creciente Acá tenemos dos gráficas que responden al logaritmo en base 3 de x la que está en morado y como tengo base 3 la función es creciente mientras que la que está en rojo es logaritmo en base a un cuarto de x entonces como la base un cuarto 025 está comprendido entre 0 y 1 la gráfica de la función podemos ver que es decreciente esta función esta función presenta una asíntota vertical la asíntota vertical está en x igual a 0 la asíntota vertical coincide con el eje y las raíces es decir el corte de la función con el eje x como vemos tanto la morada como la roja corta el eje x en 1 ¿cómo se calculan las raíces? haciendo el argumento de la función y ¿cuál es el argumento? esto lo que está entre paréntesis se llama el argumento el argumento igual a 1 y como vemos ninguna de las dos corta el eje y ya que esta curva no tiene ordenada al origen ¿cómo gráfico esta función? logaritmo en base un tercio de x menos 5 más 2 tengo que seguir el mismo criterio de desplazamiento que se aplicó para el gráfico de funciones exponenciales entonces ¿qué es lo primero que gráfico? gráfico logaritmo en base un tercio de x dijimos recién si la base está comprendida entre 0 y 1 la función es decreciente y va a cortar al eje x en 1 así que la primera que gráfico es la verde a partir de esta gráfica la voy a desplazar 5 unidades en este caso hacia la derecha entonces me voy a parar en este punto característico y la voy a desplazar 1 2 3 4 5 unidades ¿sí? entonces el corte con el eje x que estaba en 1 ahora se fue hacia ahí y a partir de ahí la voy a desplazar 2 unidades hacia arriba porque acá dicen más 2 entonces este punto lo voy a desplazar 1 2 unidades hacia arriba y la que tengo en azo es la gráfica definitiva cabe aclarar que cuando yo la desplazo a la función original tanto hacia la derecha como hacia la izquierda también sufre el mismo desplazamiento la asíntota vertical que estaba en cero en este caso ¿cuántas unidades se va a desplazar? 5 entonces observen si la asíntota estaba en cero se va a ir al 5 y ahí va a quedar mi nueva asíntota vertical en X igual en X igual es Ingeniera uno de los chats de los alumnos pregunta si siempre puede ir a la diapua anterior por favor uno de los alumnos plantea si siempre el corte en el eje de las X va a ser ahí el mismo no 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 volvamos acá a la primer diapo ¿cómo saco las raíces haciendo el argumento igual a uno? claro o sea ¿cómo saco las raíces de esta función? yo tengo que hacer X menos 5 igual a 1 y si despejo X ¿qué me va a quedar? 5 más 1 6 y acá veo que corta en 6 así es sí tal vez los alumnos deban entender que hace el argumento todo lo que está entre paréntesis igual a 1 para que por propiedad del logaritmo se verifique eso pero si seguimos esta secuencia que yo les explico acá primero gráfico logaritmo en base a un tercio de X y yo le borrara si le pudiera borrar el menos 5 y el más 2 esa gráfica sería la verde y va a cortar el eje X en 1 sí o sí así es le empiezo a agregar constante la voy a desplazar a la gráfica hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba hacia abajo perfecto bueno acá en este ejercicio se ve otro tipo de logaritmo el logaritmo natural o el logaritmo neperiano este logaritmo que también lo pueden encontrar en una de las teclas de la calculadora tiene una base en particular la base de este logaritmo es el número E el número E es un número irracional es un número que tiene infinitas cifras decimales que no forman periodo que no lo puedo expresar como una fracción el número E es similar al número Pi el número E vale 2,7 y un montón de decimales más entonces si la base está siendo un número mayor que 1 la gráfica de esta función tiene que ser creciente entonces esto lo podemos observar en esta rama la gráfica de la función es creciente bueno ¿cómo llego a esta gráfica? lo primero que debo hacer es determinar el dominio de esta función y la restricción para el cálculo de dominio es argumento que es lo que está entre paréntesis el argumento tiene que ser mayor que 0 estas restricciones ya han estado explicadas en el powerpoint de dominio de ahí si no se acuerdan lo pueden volver a leer ¿qué me queda planteado acá? una inequación de segundo grado una inequación de segundo grado no se resuelve despejando la X esto es lo que hemos visto en los primeros prácticos o sea que todo lo que hemos visto anteriormente a gráfica de funciones porque en algún momento lo vamos a necesitar por ejemplo ahora para determinar la gráfica de esta función entonces ¿cómo se resuelve una inequación del segundo grado? se encuentran sus raíces y se factorea el polinomio en este caso se presta para aplicar el quinto caso de factoreo diferencia de cuadrados entonces me queda X-3 por X-3 para que este producto sea positivo el signo de los factores tiene que ser el mismo o sea que una posibilidad es más por más me va a dar positivo o menos por menos también me va a dar positivo por eso están estas dos propuestas o ambos factores positivos o ambos factores negativos ahora cada una de estas inequaciones que tengo planteadas acá ahora sí son de primer grado ahora sí se resuelven despejando la X ¿qué tengo que hacer? despejar la X de acá despejar la X de acá y graficar trazar la recta real y verificar dónde se cumplen esas dos inequaciones al mismo tiempo y de ahí encontrar el conjunto solución entonces esta primer propuesta tiene solución para los X mayores que 3 y esta segunda propuesta tiene solución para los X menores que 3 entonces el dominio de esta función será la unión de estos dos intervalos si lo quiero plantear como intervalos o es decir que X tiene que ser menor que menos 3 o mayor que 3 ¿y dónde visualizo el dominio de una función sobre el eje X? si nos venimos acá a la gráfica ¿cuál es el dominio de esta función? y por un lado dice los menores que menos 3 o sea que desde menos infinito hasta acá hasta menos 3 sin incluir al menos 3 y desde 3 que debe ser este valor hasta el infinito ahí puedo encontrar la gráfica de la función observen que entre menos 3 y 3 es decir entre las dos asíntotas verticales no hay función entonces una vez determinado el dominio lo que tengo que saber es dónde la función corta al eje X el corte con el eje X como vimos recién se calcula haciendo el argumento igual a 1 y de ahí puedo encontrar estos dos valores raíz de 10 que tiene que ser ese punto donde la gráfica corta el eje X y menos raíz de 10 que es este otro punto ¿qué característica tiene la gráfica de esta función? es una función par eso lo han visto en el curso de ingreso una función es par cuando es simétrica respecto del eje Y fíjense que esta rama es la imagen especular de esta otra rama entonces si yo conozco una parte de la gráfica de la función por simetría puedo sacar la otra ingeniera sí acá le quisiera hacer algunas aclaraciones conceptuales a los alumnos con respecto a las clases teóricas que ya tienen y que uno presupone que la han leído y la han estudiado ¿puede ser? a ver la gráfica tiene dos ramas las estamos viendo ahí de color anaranja la ingeniera plantea que en el intervalo menos infinito menos tres lo puede mostrar usted con el cursor ingeniera eso mismo bien hay hay función ¿por qué? porque el concepto de función era para cualquier valor de la variable independiente x debe existir un único valor en su imagen en su recorrido o sea en el eje de la y ingeniera usted se puede posicionar en menos cinco por favor para ese valor menos cinco que ya estamos diciendo que sí pertenece al dominio yo trazo una recta vertical la ingeniera la va a indicar ahora esa recta vertical ven que corta ahí en un punto significa que corto en un solo punto ahora nos vamos al eje de la y y ahí vamos a leer supuestamente dos coma ocho esa es la imagen para el valor menos cinco vamos del otro lado ubíquese por favor ingeniera en diez también sabemos que diez si pertenece al dominio porque era el otro subintervalo el que está comprendido entre mayores que tres hacia infinito en ese mismo punto esa recta esa condición recta vertical ahora la ingeniera va a desplazar el cursor y ven que va a cortar en un punto ahí arriba ahí corte en un punto repito en un punto si cortas en dos puntos no es función una vez que cortó en ese punto ahora la ingeniera lo va a desplazar al cursor hacia el eje de la y y ahí vemos que la imagen de menos diez aproximadamente cuatro coma ocho debe quedar claro entonces ese primer concepto de función para un único para perdón para un valor de x variable independiente un único valor de y por favor concentrémonos en el intervalo abierto menos tres tres ahí la ingeniera se los va a marcar con el cursor ven en ese intervalo hemos demostrado que no hay función qué significa que no hay función significa que en ese intervalo yo elijo cualquier valor por ejemplo el menos dos ubiquémonos aproximadamente en menos dos ingeniera por ahí y si uno levanta una ordenada o sea una recta vertical que pase por menos dos paralela al eje de la y no vamos a encontrar que esa recta corte a la gráfica razón por la cual si no corta a la gráfica no vamos a tener imagen bien espero que haya quedado claro sigamos con la otra diapo hija puede ser sí perdón un alumno pregunta si podemos explicar el tema de cómo sacamos las raíces le pediría por favor ingeniera si puede repetir ese concepto cómo sacamos las raíces de esta función claro de la función del ejercicio número 6 número 6 bien entonces para sacar las raíces acá está planteado que las raíces se calculan haciendo el argumento igual a 1 tal vez la duda sea esa ¿por qué tiene que ser el argumento igual a 1? porque lo vemos de acá de la gráfica principal el logaritmo de x corta al eje x en 1 entonces el logaritmo en cualquier base de 1 siempre es igual a 0 probemos en la calculadora logaritmo decimal de 1 me va a dar 0 logaritmo natural de 1 me va a dar 0 entonces siempre que el argumento que el argumento que es lo que está entre paréntesis siempre que el argumento sea igual a 1 los valores que encuentro son los cortes con el eje que son las raíces de la función bien seguimos entonces ingeniera con la diapo 10 seguimos con la función irracional una función es irracional cuando la variable independiente está bajo el signo radical o tiene un exponente fraccionario para el cálculo del dominio si el índice de la raíz es par hay una restricción si el índice es impar no hay restricción para el cálculo del dominio si el índice es par la restricción es radicando mayor o igual que 0 y eso lo podemos ver acá en esta gráfica acá están graficadas las dos situaciones raíz cuadrada de x índice par la gráfica verde y x a la 1 tercio o raíz cúbica de x que es la que está en morado podemos ver que la que está en morado no tiene restricciones en su dominio donde visualizo el dominio sobre el eje x yo me paro en cualquier punto del eje x subo corto y leo un valor de función para x positivo para x negativo pasa lo mismo para 0 también encuentro el valor de la función en cambio para la verde no si yo me paro acá en menos 2 no hay función ¿por qué? porque el radicando tiene que ser mayor o igual que 0 o sea que el dominio está de 0 hacia la derecha nos queda un minutito vamos a tratar de decir por esto sí sugiero ingeniera si le parece que vamos respondiendo dos cositas bueno y después nos reconectamos hay un alumno que me preguntó si el libro de Capagli es bueno la respuesta es nosotros no los recomendamos repito ya vamos a hablar en el otro bloque y si es necesario en un próximo bloque sobre el libro la venta distribución etcétera etcétera hay una alumna que pregunta si la asíntota vertical es siempre 0 pero